La energía del universo fluye y refluye, creando ciclos, temporadas, ritmo. La energía del universo fluye y refluye, creando ciclos, temporadas, ritmo. En este caso son siete y ya vamos por el número cinco. Y ese es nada más y nada menos que la ley del ritmo. Y quiero hablarles un poco de qué trata esta ley, que es bien interesante. Incluso estaba un poco ligada a una ley que ya hablamos de ella en el video anterior. Que podría estar dejándoselo por acá para que lo revises y entiendas un poco más la relación que hay con esta ley del ritmo. Pero lo más importante de esto es que nos demos cuenta que todo en el universo siempre está guiado por ritmos, por temporadas, por espacios de tiempo que parecen mucho a lo que es un péndulo. Esta ley universal establece que la energía del universo fluye y se mueve a ciertos ritmos, como un péndulo. Estos ritmos establecen estaciones, ciclos, etapas y patrones. Lo que parece ser aleatorio en el universo realmente es muy ordenado. Y hay como una medida exacta incluso. Por ejemplo, si nos damos cuenta en las estaciones del año, claro, en los países tropicales de Latinoamérica no tenemos las cuatro estaciones, excepto algunas excepciones por allí. Pero en los países donde sí hay las cuatro estaciones podemos notar eso, como que hay una medida para el invierno, una medida para el verano, una medida para la primavera, para el otoño. De la misma manera nos damos cuenta que siempre estamos como en un vaivén, como en las olas del mar. Nada es estático, ya lo sabemos, todo se mueve en la ley de la vibración, pero además se mueve a un ritmo específico. Incluso eso genera ciertos ciclos, ciertas etapas. Existe un día, existe una noche, existe una arriba, existe una abajo. Existen incluso ciclos que tienen los imperios, por ejemplo, los países, los gobiernos. Hay imperios que duran cierto tiempo y luego empiezan a decaer. Hay dominios a nivel mundial que se generan por cierto tiempo y vuelven a caer. Incluso a nivel de la economía hay esos vaivenes que pueden ser analizados. Por eso es que, por ejemplo, los traders, las personas que se dedican a analizar los mercados financieros, pueden descubrir estos ritmos por medio de gráficas y por medio del estudio del comportamiento, de los precios de, no sé, las divisas, las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay como una especie de ritmo. Aquí vemos que sube, de repente baja, la tendencia siempre ha sido alcista o ha sido bajista. Eso se puede leer, eso se puede ir descubriendo, esos ritmos incluso de la economía. Fíjense que hay algo interesante que mencionan unos líderes como, por ejemplo, Tony Robbins, otros líderes poderosos a nivel mundial que enseñan que existen ciclos, por ejemplo, en la humanidad que definen que la crisis genera personas fuertes, las personas fuertes generan prosperidad, la prosperidad hace que las personas se relajen, se vuelvan otra vez débiles y al volverse débiles viene otra vez crisis, la crisis genera personas fuertes, las personas fuertes generan prosperidad, la prosperidad genera personas débiles y los débiles vuelven a generar crisis y así un constante ciclo permanente en el universo de va y venes, de va y venes, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa, Henry, que nosotros somos presos de esos ritmos? Pues, como tal, es una ley que funciona a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual. Ahora, que tú puedas trascender la ley es posible, es posible. Ahora, la persona normal que no tiene este conocimiento, que no se educa, que no se forma, es simplemente presa, víctima de esta ley. Viene un momento de prosperidad, luego viene escasez, luego vuelve prosperidad, vuelve escasez, de repente por un momento se siente el poderoso del mundo y de repente cae en la depresión, etc., etc., etc. La persona que no tiene control sobre sí mismo y sobre estos ritmos que hay en el mundo, en el universo, en todo lo que existe, generalmente se mueve de aquí para allá sin control, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a adquirir distinciones, conocimientos que te ayuden a conocerte mejor y a conocer estos ciclos, vas a poder, de algún modo, sustraerte de los efectos de esta ley que se está ejecutando constantemente en el universo. ¿Cómo podemos hacer eso, Henry? Bueno, quiero contarte, por ejemplo, tres para dejarte como una pastillita, como una semillita en este video, que existen tres puntos fundamentales a tomar en cuenta, considerar en este punto de la ley del ritmo o el principio del ritmo. Y es lo siguiente. En primer lugar, pues darnos cuenta que siempre viajaremos entre estos altos y bajos que a nivel general no se podrían evitar, ¿sí? Por ejemplo, no depende de ti que haya día o noche, sino eso simplemente es un ciclo que siempre está. No depende de ti que haya invierno, primavera, otoño, verano. Lo que sí depende de ti es cómo afrontas el otoño, el invierno, la primavera, etc. Y no ponerte a llorar y a aferrarte a que no es que yo quiero primavera y yo quiero siempre primavera. No, hay ciclos y hay ritmos que hay que entender que no se pueden modificar, no dependen de nosotros. Pero hay otros, o hay otros estados, podemos hablar de los estados mentales, en los que yo, si empiezo a tener conocimiento de todo este mundo, de la manifestación, de cómo funciona el universo y las leyes universales, vamos a darnos cuenta que podemos usarla a nuestro favor. Recuerda que mi misión acá es no sólo contarte que existen estas leyes, sino también contarte cómo puedes usarla a tu favor, ¿sí? Por ejemplo, Tony Robbins explica que él sabe más o menos, ha estado analizando y conociendo con estudiosos del mundo de la economía, que cada cierto tiempo, cada ciertos años ocurre una depresión financiera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a pelear con esa depresión financiera o inteligentemente nos preparamos para cuando venga? Y empezamos a buscar estrategias para que cuando ese vaivén ocurra, porque es una ley que está en el mundo, yo esté ya prevenido y sepa qué hacer en ese momento, ¿sí? No es cuestión de ponerme a llorar porque hay lluvia, tormenta y no hay sol, sino ponerme a bailar bajo la lluvia, sino ponerme a tomar un chocolate caliente y disfrutar de ella, sino aprovechar para hacer, no sé, miles de cosas que podríamos estar haciendo cuando esos ciclos, esas temporadas y esas etapas estén ocurriendo en el mundo, en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata conocer estas leyes, para ponerlas a trabajar a nuestro favor. Entonces, número uno, a considerar de esta ley del ritmo o principio del ritmo. Los que se apegan a una fase o temporada son los que peor la pasan porque no se dan cuenta que nada es permanente. Todo está cambiando ahora. ¿Cómo me muevo yo en medio de esos cambios? Es la verdadera respuesta que debemos buscar cada uno de nosotros. Por ejemplo, no podemos evitar que nuestros seres queridos, nosotros mismos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es un ciclo que estamos viviendo siempre, constantemente. Ahora, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿A pelearme con eso ante el universo? ¿O entender que eso es una realidad y saber cómo surfear por esas olas que van y vienen? Entonces, no ponerme rígido en el mar. No, no, las olas no me van a mover, las olas no me van a mover. No, te van a mover. Y es mejor que te muevas con ellas y empieces a descubrir cómo empezar a surfear. Y buscas una tabla y empiezas a surfear sobre las olas. De eso se trata el conocer las leyes universales para poder usarlas a nuestro favor siempre. En todo caso, lo que yo recomendaría desde mi observador es no irte tanto a los extremos, ¿sí? No permitir que los extremos sean los que te dominen. Entonces, voy a la extrema felicidad y después de repente pasa algo y ya me voy a la extrema tristeza y depresión. No, hay que buscar siempre tener cierto balance. Por allí incluso hay un libro que leí, un libro quizás no muy popular, que se llama Tu iniciación como millonario. Y este libro dice que nosotros deberíamos forjarnos un carácter que sea de algún modo mesurado. Que no se deje llevar a los extremos de la euforia y de repente dejarnos llevar también al extremo del sentimentalismo, de la depresión, del hundirnos, ¿no? Que si lógicamente por ley yo caigo en un vacío muy profundo, en una depresión, en una tristeza, en una situación terrible a nivel financiero o a nivel de salud. Lo bueno, la buena noticia, que gracias a esta ley lo que me queda es ir hacia el otro lado, ¿sí? Si ya toqué fondo acá, ya lo que me queda es ir hacia el otro lado. Si ya caí en una quiebra financiera, por la ley del ritmo sí o sí, ya me corresponde ir hacia el otro lado. Eso es una buena noticia de la ley. Pero ahora la otra mejor noticia que yo te quiero dar es no permitas irte a los extremos. Busca la manera de tener siempre como un balance y un control de, más que un control, una gestión de lo que tú eres y tú estás siendo en este mundo. Sin dejarte llevar, ¿sí? De esos extremos locos. Por ejemplo, una persona que se deja llevar de esa euforia que quieres solo estar, no sé, llevando su vida al límite y querer tener experiencias, no sé, por ejemplo, de alta adrenalina y tal. ¿Qué sucede? Por irte mucho a ese extremo, puede que corras peligro y termines por ahí en un hospital donde ya después te vayas al otro extremo, por ley del ritmo, donde no puedas ni siquiera disfrutar de montarte en una moto. Entonces, es cuestión de ser un poco más prudente e inteligente, diría yo, al momento de vivir tu vida. De vivirla no yéndote a esos extremos, ¿sí? De locura. Sino ser capaz de, de manera mesurada, ir disfrutando de estos vaivenes de la vida, ¿sí? Que tú seas el dueño de esos vaivenes y no seas la víctima de esos vaivenes. La segunda clave es, la clave está en conocer los ciclos, ¿sí? Y saber qué hacer en cada uno de ellos. Ahora, si tú no sabes que viene el invierno, ¿cómo te vas a preparar para él? Tienes que conocerlo, tienes que saber que en cierta época del año viene el invierno. Sobre todo, vuelvo y repito, en los países donde están las cuatro estaciones, tú no puedes pretender salir con camiseta, franelilla, esqueleto, como le dicen acá en Colombia, un día donde sabes que va a caer nieve, porque la vas a pasar mal. No, pero es que yo quiero ir en contra de la ley. El que va en contra de la ley le va mal. Usa la ley a tu favor. Ah, viene el invierno. Me preparo, busco unos buenos abrigos, me busco unos buenos chocolatitos, me busco un buen cafecito y disfruto de ese momento. Y disfruto y vivo ese momento de la manera más feliz y relajada. Pero ya conozco el ciclo, sé lo que viene y por eso me puedo anticipar y puedo actuar de manera mesurada. Entonces tengo que aprender a conocer los ciclos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, incluso hay una teoría interesante, que si tú quisieras que yo hablara de eso en este canal, me lo puedes dejar en los comentarios. Y recuerda suscribirte si crees que mi información te aporta valor. Que dice que nuestra vida, la vida de todo ser humano, está de algún modo establecida por ciclos de cada siete años. Cada siete años nosotros tenemos una etapa que está de algún modo marcada por ciertas características. Entonces es importante conocerlas y así yo voy a saber qué debería estar haciendo en cada una de ellas dependiendo de la etapa en la que me encuentre. Por ejemplo, de los cero a siete años sabemos todos que estamos en una etapa donde estamos absorbiendo toda la información, donde el subconsciente es el único que está en funcionamiento, el consciente todavía no está ahí filtrando qué recibe y qué no recibe. Los niños están como una esponja recibiendo todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que se dice es como una programación que se está archivando y archivando en ese gran computador de nuestra mente. Entonces, entendiendo que ese ciclo es así, ¿yo qué haría, por ejemplo, como padre? Pues aprovechar esos siete años para meterle las creencias que yo quisiera que mi hijo tenga y no permitir que se le meta cualquier otra tontería que lo haga después sufrir más de la cuenta quizás en su vida adulta, sino que él tenga herramientas poderosas para que cuando vengan vaivenes de la vida, él sepa cómo afrontarlos. ¿Listo? De eso se trata. Ahora, si yo no entiendo eso, por ejemplo, yo cuando tenía a mis hijos en esa etapa no tenía idea de este conocimiento. Por ende, algunas cosas sí le pude quizás inculcar en esa etapa, pero ya mis hijos ya pasaron por esa etapa, entonces ya ahorita no puedo hacer mucho para lo que podía hacer en esa etapa. Ahora están en otra. Ahora ya tengo que buscar otras herramientas, otra forma de cómo apoyarlos en esta etapa siguiente de los siete a los catorce años. Pero tengo que conocer qué características ocurren en esa etapa. Igual en mi propia vida. Estoy en una etapa que está desde los treinta y cinco, si no me equivoco, a los cuarenta y dos. Esa es la etapa en la que yo me encuentro ahora. Y allí hay ciertas características que yo debo conocer si quiero sacarle el máximo provecho a esa etapa de mi vida. Igualmente la etapa que está de los veintiocho a los treinta y cinco. Cada una tiene sus características propias. Y eso es parte de esta ley universal, de la ley del ritmo. ¿Listo? Entonces yo tengo que aprender a conocer estos ciclos. Esa es la número dos. Y número tres. ¿Se pueden dominar estas oscilaciones? Sí, sí se puede. Podemos sustraernos de esta actividad oscilatoria. Esta ley funciona como una compensación. Si algo falta, si hay mucho exceso de esto, entonces el universo trata de compensarlo poniéndolo opuesto. Esto va mucho con la ley de polaridad, como les decía al inicio. O sea, hay dos polos, el positivo, el negativo, el frío, el calor. Entonces el ritmo significa, es el universo buscando que haya un equilibrio entre una cosa y otra. ¿Sí? Si de repente hay muchos incendios, entonces manda bastante lluvia para compensar. Y eso es parte del ritmo. ¿Sí? Hay mucho calor, después manda bastante frío para que haya una compensación. Los péndulos, ¿sí? Si van a cierta distancia, luego cuando regresan y van hacia el otro, es la misma distancia. ¿Sí? Para compensar. Por eso esta ley funciona así. Ahora, yo puedo sustraerme de eso y no ser víctima de esos vaivenes, repito. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las estrategias, bueno, estrategias no, estrategias, que enseñan grandes del desarrollo personal, como por ejemplo fue Bob Proctor, como fue Nightingale, como fue Napoleon Hill. ¿Ellos qué nos enseñaban? De algún modo dominar y sustraernos de esta ley del ritmo. ¿Cómo Henry? ¿Cómo hago eso? Bueno, punto número uno, focalízate en cuál de los polos quieres estar. Por ejemplo, ¿quieres estar en el polo de la pobreza o en el polo de la abundancia? ¿En dónde quieres estar? Toma la decisión. ¿Y qué vas a hacer ahora? Polarizar toda tu vida hacia el polo que elegiste. Si en este caso es el polo de la abundancia, ¿entonces qué tengo que hacer? Mi mente, mi ser, mi consciente y mi subconsciente, debo orientarlo a constantemente estar saturado de ese polo. ¿Para qué? Para que se mantenga en él. Porque si de repente viene una ola a nivel mundial de depresión, por ejemplo financiera, si tú estás bien saturado de uno de los polos, no te va a afectar tanto esa bajada, por ejemplo, de la economía de tu país. ¿Cuántos ricos están en un país donde hubo una crisis financiera y ellos no se vieron afectados? Puede que algo les afecte, algunos negocios por ahí se cierren, algunas inversiones se caigan, pero ellos han, por ejemplo, construido tantas fuentes de ingreso de diferentes rubros que no se ven afectados realmente. Entonces, de allí se trata, ahí empieza todo. ¿A dónde te quieres polarizar? Y donde elijas polarizarte, todo tu ser, toda tu esencia, la vas a invocar, a enfocar en esa parte del polo para que no te lleve el péndulo arrastrando hacia el otro lado. Incluso hablando ya a niveles más profundos del hermetismo, de la meditación y todo esto, hay personas que de algún modo buscan como una especie de balance donde se eleven a nivel espiritual por encima de estos vaivenes de la vida y no permitan, a nivel emocional, mental ni nada, ser movidos de su centro. Entonces son personas que buscan ese balance, ¿no? Entonces no me lleno de euforia y de alegría, pero tampoco me lleno de tristeza cuando ocurre algo que no esperaba quizás negativo. Entonces ese tipo de balance a nivel mucho espiritual y mental también es muy interesante y eso es lo que les decía al inicio que dice el libro de tu iniciación como millonario. Es muy importante tener como una actitud mesurada para no ser víctima de esos vaivenes de lo que ocurra a tu alrededor. que lo que ocurra a tu alrededor por ley del ritmo no te afecte a ti a nivel emocional o mental. Ahora, a nivel financiero, a nivel de salud, ¿yo qué tengo que hacer? Polarizarme, saturarme del polo que yo quiero tener en mi vida siempre, ¿sí? Que puede haber una crisis mundial con una coronacosa que haya por ahí en el universo, perfecto, puede existir, pero si tú estás polarizado en la parte de la salud, eso no te va a afectar. Y si te afecta, va a ser algo tan mínimo que ni siquiera lo vas a sentir. Henry, ¿eso es posible? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si no pregunta, date cuenta que no a todo el mundo le afectó esta... Hay gente que le afectó muy mal. ¡Sí! ¿Por qué sería? Ya eso es otro tema que podemos hablar en otro video si tú quieres. Pero hay personas o habemos personas porque me incluyo allí que estamos dándonos cuenta cómo es este juego del universo y las leyes universales y empezamos a elegir los polos que queremos vivir y los que queremos tener siempre presentes en nuestras vidas y no ser víctimas de esos vaivenes de la ley del ritmo. Entonces podemos trascenderla enfocándonos en lo que sí queremos y no en lo que no queremos. Porque a la final, recuerda, aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, esas son leyes que no se pueden contradecir. Recuerda que hay leyes que pueden sobrepasar a otras que cuando las aplicamos ellas incluso hacen que las otras queden quizás como en stand-by. Queden quizás como que no sean aplicables a ti porque estás usando otra ley que es superior. Así como por ejemplo cuando está la ley de la gravedad pero vemos un avión volar. ¿Cómo es posible si todo dice, la ley de la gravedad dice que todo tiene que caer? Sí, pero no se cae porque está usando otra ley que es superior a la ley de gravedad que se llama la ley de sustentación que permite que con la fuerza del viento y no sé qué el avión se pueda elevar a cierta velocidad. Está usando una ley que es superior y que hace que no aplique para el avión en ciertas condiciones y él pueda entonces elevarse y romper con la ley de la gravedad. Así sucede con todas las leyes. Existen otras leyes que al aplicarlas pueden hacer que esa ley no aplique a ti. ¿Listo? ¿Y todo depende de quién? De ti. Recuerda, tú eres el creador de tu propia realidad. Por eso te invito a conocer estas leyes y sobre todo cómo hacer para ponerlas a funcionar a favor tuyo. Pero sí tienes que conocerlas. No puedes ser ignorante de ellas porque recuerda como decía Sócrates solo existe un bien que es el conocimiento y solo existe un mal que es la ignorancia. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esta información te haya gustado y te haya aportado valor a tu vida. Si es así recuerda dejarme la fórmula LCC. Like si te gustó. Comentar ¿Qué te pareció esta información? ¿Cuál es tu opinión? Si sientes que ha pasado eso en tu vida si te has dejado llevar y arrastrar por esos vaivenes de la vida y tú creías que eso era una ley sí o sí que así tenía que ser y ¡ay! no me voy a reír mucho porque si me río mucho después voy a llorar. Entonces me creo esos cuentos chinos de camino y por eso ando en mi vida como un títere de aquí para allá y de allá para acá movido y bueno llevado por la vida por esa ley del ritmo. Ahora, ¿qué tal si empiezas a conocerla? Empiezas a descubrir cómo sustraerte de ella y usar otras leyes para poder neutralizar esa y que no te afecte tanto. Quizás te pueda afectar un poco sí pero no va a ser tanto no vas a ser un títere de esa ley. Entonces déjame sonos con los comentarios qué te parece qué opinas cómo te ha pasado o qué te has dado cuenta que ha ocurrido en tu vida con esta ley del ritmo y también comparte comparte para que esta información llegue a más y más personas. Tengo como propósito impactar la vida de un millón de personas espero que te anime también ese propósito y me ayudes a lograrlo. Muchísimas gracias recuerda suscribirte y activar las campanitas para que YouTube te esté informando cuando yo suba un nuevo video porque voy a estar hablando de todos estos temas poderosos y si quieres que hable del otro tema de los ciclos de la vida déjamelo también en los comentarios. Un gran abrazo éxitos totales y que Dios te bendiga. Chao, chao.